¡Vámonos, rezo pues! ¡Alema por eso que dice! Reportaban a la base que suenan cuernos de chivo Se alertó la militar, un convoy había atendido De Culiacán, Sinaloa Amazatlán su destino El 27 de enero, serían las 11 o las 12 En Residencia Colinas, los reporteros decían Detienen al JT Por cosas que él no debía Las militares lo acusan Por la muerte de un soldado Pero mi compa Javier Nunca se les ha arrancado Él nunca mata inocentes Porque es un gallo jugado Ese rancho de los llanos Yo nunca te olvidaré Porque cuando salga libre Por allí me pasearé Con toditita mi gente Que nunca la olvidaré Voy a mandar un saludo A todos los envidiosos Aunque me encuentre encerrado Siempre seré poderoso Y en Culiacán, Sinaloa Por algo soy muy famoso Ya me despido de todos Los que siempre están conmigo Un saludo al MC Y a mis cachorros queridos También a mi compa Lolo Compadre y mi fiel amigo ¿Os hay quedado mi compa? Seguro que sí A mi compa ¿Os hay quedado mi compa? Gracias por ver el video.